Una buena experiencia, donde jugamos tres partidos y pude sumar minutos y una buena experiencia. ¿En qué posición te usó Patricia Masábal? Primero, el primer partido me usó delante mixto, después el segundo entré delantero y el último entré lateral derecho. ¿Te dijo algún análisis de la acción personal? ¿Te señaló algo al respecto? Sí, el primer partido que me puso en esa posición porque yo confiaba en mí, que creía que lo podía hacer muy bien, me dio su confianza. ¿Y dónde te sentiste más cómodo? De delantero. ¿Y eso lo hablaste con él? ¿Qué te dijo? Sí, sí, él sabe que ese es mi puesto, pero... ¿Hay que estar disponible, don José? Sí, la selección, a lo mismo donde jugar. Sí, en lo que se refiere ahora, esta nueva participación nominada para el Oso de Sur, ¿qué te parece? Una buena experiencia, donde ojalá sumar varios minutos y representar bien a Chile. ¿Cómo vas valorando toda esta experiencia, Manuel? Sumando, sumando experiencia y muy contento por seguir siendo nominado. ¿La disputa me imagino que debe ser fuerte en la selección? Sí, una buena competencia interna, pero una sana competencia donde todos queremos que todos suban el nivel para poder representar bien a Chile, que es el objetivo final. ¿Cuál es tu objetivo? Sí, seguir siendo llamado y volver a rangers con más confianza y con más experiencia para poder disputar mejor los partidos que quedan.